¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido a un nuevo episodio de Casella de Isida! ¿Qué tal? ¿Cómo estén? Ya en 2024, oficialmente, ¿no? Pues ahora, ¿qué tal vais a presentar? Buen día, soy Carla Estalanca de 2024. No el 2023, hice un pringao. Yo soy Carla Rubio y estemos así. El episodio del año. El episodio del año. Sí. Eso es como la gala. Claro. ¿Te lo pones guapa? ¿Fa la gala de l'any? Yo no, yo porto la misma camisa de siempre. Solamente tengo 50.000... Vaig como... Tengo que comprar, ¿eh? Tengo 50.000 fotos estas de YouTube en la misma camisa. ¿En serio? Bueno, igual es la teva camisa de YouTube. ¿De YouTuber? Sí. Vas per ahí y me... O que tienes el armario de Simpson. También es posible. O Steve Jobs, como me dice. Me venen así y me diuen, tú, Pandora, ¿qué haces así? Bueno, anem a fer el Moments Lúdics. Vale, Moments Lúdics 2023. Exacto. La nostra manera de dirle un top. Si postaríem top, 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 igual lo posem a la miniatura de YouTube y si la gente entrará top, 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 top. Un clickbait. Absolutamente. Yo soy de clickbaits a tope. Sí, eso podría ser una. No, pero no, pero no fem mai tops, como sabeu, no fem tops de chocs, no suelen fer-ne. No. Excepte que ens pregunten o que ens ha echamolat alguna cosa moltíssim o que... Pues en guany, no. No sé lo que farem. No, pero anem a fer el Moments Lúdics, que es el que ens agrada recordar. Correcto. Por aquí traguem. A més que els xocs, que estan molt bé, pero els xocs al final catalizan... Espera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tengo un pel perill. Ah, vale, gracias. Entonces, ahora sí que estoy mirada. Claro. Que els xocs catalitzen, ¿no?, moments y cosas chules. ¿Qué pasa? El que pasa es que cuando Carles me dice... Carla, ¿ya has pensat estos Moments Lúdics de 2023? Dic, ¡ay! Hay, ha pasado una cosa. Que no me recorde del que va a pasar la semana pasada a la mateixa. Claro, sí. Con pelas recordarme de algo que va a pasar en Xener. Exacte. Lo que pasa es que yo en guany... ¿Hace trampa? No, trampa no. F3 de Ures. Era que había alguien y había una cosa chula, la apuntaba. Imagínate. Así que vas a comenzar tú. O sea, chula. Extraordinariamente chula. Vale, no, mires. No os digo, mira, son tres, pero si son tres, Carles, ¿por qué tenés dotxe? Son dotxe, pues las enumerades, pero... Avan ser en guionets y no sabía cuántas tenías, os he dicho. Bueno, comences tú. Comences yo. Es que no lo sé, Carles, no sé, pero a dónde comenzar. Ya sé lo que vas a hacer. Trampes. Aglutinar. Con todos los años. Con todos los años. Con todos los años. Con todo el año que... No, l'an pasado no vas a hacer trampa. L'an pasado va a ser muy mítico. Te quedas de pedra. Sí, yo lo sé. O vas a meter. Va a estar muy guay. Y no vas a hacer trampa. Vas a hacer toda la matriz de categoría. Sí, exacte. Pero en guay, en guay, vale, trampa, imagínate, o faré algo, o faré cuatro. Pues que convence yo. Convence tú y después fas yo dotxe d'una. Exacte, es que no sé. Entonces he decidido hacer algo un poco cronológico. Vale, me agradaría. Y yo creo que... Y yo creo que... De lo primer que me recuerde... Ay, sí que me recuerde va a pasar allá por Mars. Vale. Que se n'anaremos a un... Una fila de nom impronunciable, ¿vale? El Borgames Fest Robin Hood Café. Sí, o sea, no lo voy a decir porque no sé cómo era. Borgames Fest y... Bueno, bueno, en Benidorm. Benidorm, ciudad preciosa. La cuestión es que es un festival de chocs que se va a hacer en un resort medieval. Ah, sí, 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 qué guapo. En plan... Bueno, decepción, que no me tienen cap chusta ni cosas destes. Correcto, va a ser. Vale, pero bueno. Sí, sí, sí. Tenía molts espais. Carla volía sang. Sí, yo volía... Oye, va a ser un... Sí, 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 sí. Menchar sanglar. Yo qué sé. ¿No? Sí, sí. La cuestión. Que eso era como una convivencia en esa mix y en la chen del mon. Correcto. Y va a estar muy chulo. Va a estar muy guay. Y va a perder diversas cosas y eso es como una mina de trampa. Ojo, ojo, así de la trampeta. A ver, mira. Claro, porque a banda de conviven en amics, que anademos en amics y familia y su pasar es muy bien. Descubriremos chocs y jugaremos a cosas. A banda va a haber el primer torneche competitivo de Red Cacidral. ¡Homé! Ahí y un amigo va a participar. Mítiquísimo. Y eso se me va a hacer con molta ilusión. Yo no soy de choc competitivo ni res. Pero claro, volé un amigo que en la final, que Damund estaba narrada, que niaban comentaristes. Correcto. ¿Ni ven cast... ¿Castechadores? No, no, no. ¿Ni ven castores? ¿Ni ven castores? Es que me pasa muy nerviosa. Vamos, castores. ¿No son comentaristes, eso? ¿No son castores? De toda la vida. Desde el fútbol, ¿cómo se deía? El fútbol. El fútbol. El canal nou. Correcto. Y me va a hacer mucha ilusión. Una vez a las cabañetes. Tenías en la... Seguro, gracias. Y esta vez, 100% de vacances. Yo creo que los de ChronoLoochic, más o menos, eso es lo primero. Eso es el teu punto, primer. Sí. Vale, me ha ganado molt. Porque después la resta de cosas que me recuerdo son de dezembro, seguro. Guau, vale. ¿Y si el top 3? No, sí, sí. Pues hemos comido a top 3. Sí, sí, sí. Sí, porque me hago moltes cosas ahí. Vale. Vale. Guay. Yo no sé qué hacer. O sea, directamente, es que no sé qué hacer. Tien con mols... Tien con mols chocs. Als que me he enganchado molt en guay. O me han agarrado moltísimo. Sí, sobre todo de inicia. Mira, ese venidor me ha vingut al cap un choc porque el compraré ahí, que va a tener también un momentazo. ¿Quién, quién, quién? ¿Es el del top 2, no? No, no. Afechit. Atención. No, es que me ha vingut. Ah, vale, vale. ¿Quién? Que has dicho lo de te has aficionado a mols chocs. Sí, sí. Y un momentazo, pero gran, va a ser en el Ayan de Vos. Yo soy el jefe. Ah, home. Que el compraré en Mayà. Home, grandísimo. Es un choc. De Sid Jackson. De Sid Jackson. De negociar. Sí. Que al minuto no estás... Que al principi negocies. Jiji, claro. No, no, no. Al principi... Al principi es los primeros 10 segundos. El primer turn, dius, claro que sí, bachen tú, claro que sí. Al minuto, estás matante. Matante. Sí, bonísimo. Matante. Sí, sí, sí. O sea, vamos a acabar tan matándose que no volguen a hacer una otra partida. Dicen, andemos a revisar. Andemos a jugar a una otra cosa. O sea, os recordé. Muy divertido. Muy divertido. Si pasaren pipa. Pero volguen incluso cambiar de choc. Porque sabían de todo. Totalmente. De todo, en plan... Voy a decir... Si la negociación ya está, se ha de avisar. Si no, no se puede sumar cartes. Sí, sí, sí. Ase donarles más. No sé cuánto si sigo. Se donen la mano y digan que el tracte está fet. Porque si no, no sé qué mostren que el pacte... A eso os posa de regles y digan, ma, eso no se ha tan exagerado. No se ha tan exagerado. O es, has de hacer. A los dos minutos ya está en matamos. Buenísimo, sí, sí. Gran moment lúdic va a ser la M de vos. Que hemos de jugarlo meses a sobir. Sí, 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 sí. Es que me hago a fer recortar porque el comprarem allí. Vale, yo creo que ya tengo la moda trampa feta. ¿Vale? No he hecho trampa, trampa doble. He hecho trampa doble. Y ahora voy a hacer, ahora, como Access It. Sí. ¡Calla, no me mires! No me mires. Vas a hacer Access It. Y después voy a hacer categorías ya 3, 2, 1. ¿Vale? O sea, la Access It va a ser dos cosas. Bueno, dos cosas que no son como muy reseñables de... Son como laterales al choc. ¿Vale? Ok. Una es escribir el diario. Ah, sí, sí. Muy bien. Ya está. Muy guay. Muy bien. ¿Vale? Salud. Me alegre. Congratulations. Muchas gracias. Estoy muy contento yo mateixa de poder fer eso. Es una cosa que no sabía que sería nada poder fer. Pero de repente, pues, es que la oportunidad de... Tinguérem un contacte en el diario Ladeu. A través de la chen de podcast. Parla en plural, Manchester. En Valencia. Te referís a ahí. Bueno, pues sí. Sí, pero vale. O sea, teníme este contacte y yo, Carles, siempre... Pues, por tanto, tenéis volent escriure, pero... O sea, el podcast está muy bien. Xerrem. Es con molt distes. Pero costa muy focalizarse y organizar. El lenguaje escrito es una otra cosa. Eso es. Y yo no tenía... Y tú no tenías necesidad. Correcto. Y yo has dicho, pues, a mí me agradaría probar a escribir artículos sobre chocs. Y, pues, lo vas comentar. Me dijeran que podía colaborar en el diario. Y... Y... Y de repente me n'adonaba que lo que pensaba yo, que me n'adonaba a costar moltísimo, en el fons, en una horeta, me escribí un artículo. O sea, yo, por el Folio en Blanc, mai no he tingut. No, pero la edición siempre sabes que se puede hacer eterna. Pero la edición, escolta, también me n'adonaba que editarme a mí misma me gusta. Ah, sí, lo voy a decir. Pues, no sé. Escrib molt y después voy a decirte, no sé, es una cosa que... Bueno, en un principio, las primeras y las últimas es las que... Y después, me puse a reflexionar también un poquete sobre el choc y tal. Me agrada, es una otra manera de prenderme la afición de la crítica, análisis y tal, de lo que fema sí. Que... Tengo unas limitaciones, está bien. ¿No? Y sí, punto uno. Y punto dos de accessit. Sería... O de accessit o de pre... Mención honorable. Eso es lo que voy a decir, perdón. Mención honorable. Es que he estado jugando a prou en online, per torns, en async, asincrónic, de este o como se diga. Eso puedo decir, sí. Vale, pues eso es una cosa que, claro, ahora que también la familia s'amplia, etc., el tiempo será mucho más limitado y digo, bueno, pues si en algún momento puedo hacer un torno. Y jugar a asincrón. Y jugar a asincrón, pues está guay. Eso es jugar a prou al grande, al toalete estragal, sí. No, y después has hecho un millón de partidos ahí, sí. Eh, txxxxxxxxxxxxxxии, eso va en davant. Vale. Eso sí, n'he fet com... Pero eso es feia live, porque eran 5 minutos. Pero si no, escucha, me ha gustado mucho el rollo de que hago un torno y chocs, que normalmente la parálisis y la parálisis penaliza mucho, en uno el que tienes todo el día para pensar, está pero guay, escucha, a mí me ha gustado, todos estos puntos. Estas son las mis misiones favorables. Ya tenemos, vale, yo creo que ya tengo, ostras, tengo cuántas misiones favorables que no he dicho, cuando voy a explicar Netrunner, así está, me va a agradar mucho. ¿Ah, sí? Sí, porque a mí me ha agradado mucho, me ha agradado mucho jugar, pero me va a ser muy plenante poder enseñar a la gente, y que la gente disfrutara con el choc y entenguera y diguera, pero eso es brutal, qué guay, y va a ser como de, ostras, qué guay es hacer que la gente chuga una cosa que te agrada y que se emocionen, va a estar muy guay, y en particular, ni habiendo dos chistes ahí, que son unos máquinas, y que su pasado es muy bien, y me va a hacer mucha ilusión. Sí, se engancharon, sembra que sí, ¿no? Que les ha agradado. Mención horables, tancades. Ahora, top 3. Hem dicho los top moments lúdicos, vale, yo voy a decir, es chocs. Vale, que han sido con varios chocs durante el año que me han enganchado prou. Vale. ¿Y me tiene que alguna cosa, me han coincidido? Sí, suposo que sí. Uno, muy al principio que jugara en prou a Dune, vale, tenint tan Dune Conquest como ya vas a estar jugando también un poquete al Dune original. Vale, y me vaig entrar en volentiu, etcétera, vale. Que también teníamos el Dune en Perú. Sí, pero eso no lo he jugado mucho. No. Vale. Pero estos Dune clásics, es de Ion, Future Past Times, ¿no? Pues Peter Lorotka, Bill Everly, Jack Ketridge, y Jack Reda, ahora, ¿no? Pues todo lo que están fent me sembra súper chulo, y vaig entrar prou, y me vaig enganchar prou a eso. Vale. Vale, segona, que para mí va a ser, en aquém moment vas a dir, ostres, esto es... Que he tingut moments épics en ese choque en directo. Hombre, evidentemente, sí, molético. De, doncs, te vaig a volar, ¿sabes? Sí, 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 bueno, Dune... De que me vols que te vaig a volar. Y a mí el Dune este curtet me agrada mogollón. Sí, sí. Me agrada moltísimo. En plan, de no, es que te vaig a matar en aso, porque te voy a matar en aso. Sí, sí, sí. O sea, en plan, súper temático. Súper temático. Súper chulo, vale. Dune, vaig a entrar molt. Segons choquesina con que vaig a entrar, no que vaig a entrar molt, sinó que me va sorprendre moltíssim, va ser Loc. Sí. Loc és un puzzle solitari, o un trencaclosque, o sí que és un trencaclosque solitari, de confer paraules i endevinar les regles que tenen les paraules, les paraules especiales inventades. Vas fer un fil en Twitter parlant-me. Vas fer un fil en Twitter parlant-me. I me va encantar, perquè ha sigut un poquet line de lo que dèiem, dels xocs clàssics, Nietzsche, tal, 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 però això ha sigut una cosa tan diferent que, claro, m'ha sorprès molt, no? Vale, un altre que també em vaig a enganxar moltíssim, com allà en març, va ser en Blitz Bowl. Ah, sí, però moltíssim. M'encanta aquest xoc, és divertidíssim, tu no el pots parar perquè no t'agrada el rotllo, futbol, pam, te pegues un orco, però està divertidíssim, i no és només que sigui divertit, és que té molta xista estratègica. Estic seguríssima de que és divertidíssim. És boníssim, però te tira cap en la raó, evidentment. Però me tira cap en la raó, a mi aquest tipus de xoc de primeres, no... Més coses, també tenim Faraway, que crec que és el que venies tu. Sí, me quedava penjant perquè ha fet un milió de parte. Huitanta crec, portes, des de desembre, o sigui, en un mes o un mes i mig he fet huitanta partides. Totes online, totes en directe, però en directe, en temps real, però és que és una pasada. Y bueno, crec que quan hi hagi cas, hi haurà hem publicat l'article de Faraway al diari Laveu. ¿Es el següent? Sí. ¿Guau? Primicia. Està semblant. Primicia, pa' tu, però no pa' que es vegeu. Toma, estàs separat a això. Vale, i l'última gran... ¿Vogues dir que tot això no és en directe? ¿Quina hora és? Comen els programes. Estàvem amb mi homes. ¿Vogues dir la hora? I després, l'última gran... D'estes va ser l'últim gran descobriment del any, que va ser el Thunder Road Vendetta. Ah. Que m'ha semblat divertidíssim, chulíssim. ¿Eso de que no és el número d'un altre xoc? Ah, ho diràs tu. Bueno, no sé, igual sí. Thunder Road Vendetta m'ha semblat excelentíssim. No, això m'ha semblat súper divertit, clavar-nos tot en la temàtica súper ameritràs, de, bueno, vayan a un coche, metralletes, tal... O sea, la frase, para mí, es... Y, evidente, dispare. Sí, o sea, no. Acabes la chulgada y es como... Y te disparen. Y el lateral, sí, sí, por favor, disparen. Sí, pero es que es obvi. Es obvi, es obvi, es obvi. Es súper guay. Eso me encanta. Y en cualquier... Evident, he estado en el meu top, pero vamos. Y podría ser top 1 fácilmente. Pero bueno, audición, ¿no? Y todos estos 4 o 5 ha sigut que m'han plenat moltíssim, i m'han enganxat moltíssim, i m'han enganxat moltíssim. Doncs pensava que dins de... Això, que en realitat estava en la meua amalgama de Benidón, perquè un dels xocs que jugàrem per la nit, ja en plan, en casa... Eps! Això anirà després. Ah, és que... Top 3 meu, acaba. Ja he fet prou trampes de quedar 4 xocs. Vull dir, entre els xocs que he anomenat que jugàrem Benidón, i per això va a ser l'experiència tan chula, és que jugàrem a Modern Art. Vale, sí. Y Modern Art és un xoc que... En Discover Ten One, jo pensava que era de la... O sea, en One, 2023. Sí, sí, sí. Que se ve en 2024. Y... Pero a mí semblava que duye molt més jugarlo, perquè... Pasan esos xocs. No sé com d'hiro. Yo recorde, la en què... Ese feeling en el que tens... La en què jugarem a Thomas y a Bluxen y coses d'estes va a ser com de... Però això, por ti jugàrem 5 anys, no? No, no, no. No, es de chèmere. Doncs he tingut ixe feeling i està en la marxa entre els xocs que jugàrem Benidón estaves i pensava que l'anar a esa... No era, perquè Modern Art ha sigut... Dice, dice preibs... Pues es de com anem molt bé. Top dos teu. Top dos. Doncs això era de marx. Doncs... Jo no estic jo com no estic noment en xocs. En novembre. En juny. Sí. O sea, estiu. Vale, en juny. En estiu ja estava molt embarassadíssima. Sí. I jugàrem un poc menys. Sí. Però encara sí jugàrem. Aquí están, sí, sí. Bueno, jugàrem. Sí, sí, sí. I jugàrem una cosa més de uc. Sí, correcte. I jugàrem molt en família. Sí. Perquè estàvem a la caseta. Sí. I és un poc... I és un moment lúdic de... La meva família que no li tira cap endarrere cap xoc. Siempre tenen xocs nous. A ver, que són dos pares. Sí. Sí, sí, sí. No. Siempre tenen xocs nous que probar i se apunten. A ton pare li dius, vos jugàres de Twilight Imperium? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 jugaría, ¿no? Y... Y siempre se tiren en davant. Sí, 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 sí. Aleshores, m'agrada. Pues siempre que... Todos esos tipos de xocs. Incluso estos últimos... Es que estoy pensando en el Way to Look y todos estos que... Sí, 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 sí. Para mí es guay que tant amics como familia en estiu... Todos esos tipos de xocs se han jugat a moltíssims. Desde el Coloretto. Sí, sí, sí. A eso el Way to Look o... Three Ring Circus o... Sí, sí. Qualsevol cosa que estigui per ahí y que fara un poquillo ucchera. Exacte. Eh... Bueno, yo chora no tan. Yo chora también jugat alguna cosa más... Més pujadeta. Sí, sí. Pero que no les tira cap a andar de res. Ni a sus amics ni a tal. Y siempre preguntan. ¿Y qué n'hi ha? Y eso es... A mí también me donaba moltísima libertad de decir. ¿Dónde vamos a jugar a estos? Que me veáis un poco más. Ahora que... Claro. Estic más pesada. Y eso mola. Y después también hay un tipo de xoc de estiu. Que son... Pues piscineros o tal. Que a mí es que me encantan. Como el Ten y todos estos. Claro, claro. Totalmente. O sea, en homenad xocs. Val per nomenar vos xocs. Pero el... Pero el... Y la idea es... Eso. El tener tan amics o familia que no se tienen endarrere. Pero a res y que pruebes xocs. No us. Perfecto. Más gran bol. Más gran bol. Vale. Está un poco inspirado en la tegua sorpresa del año pasado. La tegua sorpresa del año pasado. ¿Quién va a ser? ¿Quién edades? Gloria Mami. Ah, claro. O sea, el top 1. Era un poquet homenaje de... Vale, vale. Claro, el top 1 va a ser jugar en tu... Guay. Sí, sí. Va a estar muy guay. Vale. ¿Me toca el top 2? Sí. Vale. Top 2, para mí, evidentemente... Es que tengo que ir en la memoria, ¿sabes? Sí, claro. El momento estivo va a estar guay. Pero a mí el top 2 va a ser, ahora sí, la nitciación. Sí. Es que la día que van a ser día, aleshores. Y también la búsqueda y tal, dels espiles y ares antics y tal. O sea, todo ese rollo de OGs, ¿no? Xocs alemanys. Que tenemos un episodio dedicado. Que tenemos un episodio dedicado. Después faremos una lluita de versus... Sí, todo eso. Todo eso. Y en Guayn sí que ha sigut... O sea, siempre andaba mirándolos, me agradaban, jugaban, jugaban, jugaban a mos dixos. Y en Guayn sí que ha sigut en plan de... Está guay, pero una revisión de los espiles y ares, ¿no? Sí, sí. Pero siempre, sotentot en cuamle, cuant le hemos jugado en Guayn. Una barbaridad. O sea, una barbaridad tú y yo. A dos de nit. Es una maravilla. Esas cosas que se pueden jugar. Al tren, al sofá. Has comentat también el Modern Art. Sí. Es que recorde esa partida. O sea, ni a varias partidas de Modern Art que recorden. Claro que sí, es muy memorable. En Chogatarra también. Pero es el que digas. Esos toques que entren en la teva vida y dios. Sí, sí. Como que duplen de tener Chogalver, ¿no? Me agrada tan que, exacto, es eso, ¿no? Y después, pues, ¿qué mes? De Klaus Toiber, también. Pues Ra va a entrar en Steve. Es que ni a las cosas dices que me recuerde de Steve. De Klaus Toiber también agafaremos cuants de los estos. Adelphus, Adelphus, me semblan meravillosos también, por ejemplo. Bueno, tenemos ahí diversos de Dorra también. O sea, he tirado muy por ahí y me agrada muy ese rollo de euros interactivos de pocas reglas, que ya le he indicado un episodio. O sea, que está todo muy explicado. Pero sí, se me ha dado top dos. Dorra, de San Gafares, porque a mí me agrada muy el For Sale. Pero es que a mí me agrada muy el diseñador en general. O sea, es un tío muy diversos y siempre hay mucha interacción, es muy guay. Pero bueno, eso, pues, muchas cosas muy chules, ¿no? En ese aspecto de chocs un poco clásicos, pero... O sea, el amalgama sí ha estado clavar toda la nitración. O sea, modern art, todo en rato, a ver, todo. Todo lo de Toiber, también, que hemos jugado en guay. Y también todo lo de Dorra, Sid Saxón, y sus pilas y ares anticos. Todo, 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 todo. ¡Sense cap vergonya! ¡Sense cap absolutamente a la cara! ¡Quién súper top, eh! ¡Mírame a la cara! No, pero es de veres que ha sigut una... Pero que al momento lúdico ha estado muy... O sea, todo y todo el descubrir... Que ho hem anat publicando, tant en Instagram, como en algunos episodios, dedicarlo exclusivamente a eso, porque había estado una descoberta de enguany, esa... Muy chulo. ...Casella Vintage. Casella Vintage, m'agrada. Pues el Casella Vintage Isma ha sido el meu top 2. ¿Vale? Guay, perfecto. Y el meu top 1... ¡Ostres, tú, Casella Vintage, top 1! Eso redoble... Sí, porque yo he hecho un top de deberes, ¿no? Con tú. Yo he hecho trampes, pero moltísimos. Y a veces sí que he de dir un choc. Vale. O sea, he de dir cosas muy boniques que incluyen chocs, ¿no? Y top 1 va a ser un choc. Top 1 va a ser un choc. ¡Ostres! Pero sobre todo pasas porque... Estoy flipado. ...per la influencia de las cosas recientes que te recuerdes, como siempre. Ajá, vale, vale. ¿Qué es? Zander Rose Vendetta. Zander Rose Vendetta es el touto puro. Es que me voy a pasar pipa. Es que... Es que... Es que... Es que yo también pose... Es que tata el mona, entrate ahí, en las tates nuestros amics se me entrate ahí. ¡Fuá! ¡Vareme guay! No, pues me vas a chocar. Y no, es mejor que si no... Y anima a ver así. Y si yo me choque... ¡Fuá! Que igual tú te choques, que tú te choques. Y pum, y te dispare. Como te dirías. ¡Vareme guay que acabe yo! Y acabes tú morir. Igual. Y tú estás pensando siempre, no, ahora se pegará la tricia, la ficheta de metralla y según que le pegará... Y igual... Y te digo al presento, metralla, metralla, metralla... O metralla, o mina... O mareme guayagoras, vas a decir, te he pegatatú y per culpa de eso, is yo volant y me he mort. O cuando te pega de eso, no, vas a andar perise que a mí, tan perillos, y pases y son taques doli que vas me rapid, la carretera que no ni arre, de repente se despeja todo y tú... ¡Va! Y después, yo bach aquí en toda la seguridad, no, bach en el coche gran de Amund, que puc escollir yo el lao, que tal, 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 pum, el coche se va. Fan de Romer, neta, es una pasada. Yo también he pensado en posarlo de número uno, pero es que, ya te digo, o sea, también podría haber posado a... Es que también es la diferencia de que es un de los últimos que enchugáis, y es que enchugáis moltísima, acabar en la enchugando, comenzar en la enchugando... De fe, es que va a ser en plan de... La primera vez que el Chugarem nos va a pasar igual que en Escape Goat, que le han dicho que el Chugarem y... Y todo el mundo dije, bueno, pues una altra y ya postear la resta de Chosker, no va a ser una otra cosa. No va a ser una chugare tanita, eso, y ya está. Y al día siguiente te digo, que Juan queden para tornar a chugar a dos coches que se disparen. Está guapísimo. Exacto. Está guapísimo. Es molt divertid, es molt bocho, pero es molt... Bueno, te la sé guay, pero es divertidísimo. No, no, te la sé, te he hecho tacticismo y tal, pero sobre todo es que es molt divertidísimo. Es que es molt divertid, es que ni a cosas que son... Y es el que dices tú que igual serán improbables, pero en el teu cap van a pasar la estalla, va a rebotar y se va a pegar ahí en el teu cap. Y es que es ahí solo lo que va a pasar. Es divertidísimo. En plan, tenía una posibilidad. Y se va a echar a ver eso. Y les cosas pegan la volta, el que gana la primera, había inventado el Mon Baperay. Hombre, el que gana la primera, el Totemont Helicóptero. O sea, es que es un choquete de helicóptero que va a ser y dispara esa que la primera. Es que está guapísimo. Chópeto. Chópeto. Está guapísimo. Guapo, o sea... Entra en el Meutopuno. Sí. Este es un poquete. Vale. La última trampa me guapo. Entra en el Meutopuno porque cree que va a ser un choque que nos va a pasar como en Cosmic en Counter. Vale. Que es que hay que hacer una partida sí o sí. ¿Al año? Sí. ¿Y tiene lúdica? Sí. Totalmente. Sí, que estoy segura de que va a arribar en Nadal. Totalmente. Como siempre y con que tenemos amigos mes, tal, que tenemos vacances, están todos mes casuales, tal, diré, he jugado al Cosmic en el Chugar. Ahora vamos a jugar la nuestra partida de Nadal a Thunder Road. Es que estoy segura de que se va a incluir en ese... Hombre, pero es que Thunder Road... Sí, sí, en ese... Que bien, comenzaremos el año Chuganta Cosmic y la partida va a ser épica. Como siempre. Con totes. Es que Cosmic en contes, ni hay que jugarlo, siempre. Pero, ¿creen que Thunder Road está de papeletes para ser también chenlúdica? Hombre, desde luego. Y Thunder Road, es que a mí me ha encantat. Y me encanta. Y de hecho, o sea... O sea, casi, pues, a la edad, siempre, unas cosas súper sesudes, no vos va a agradar. No sé por qué, porque, dice los TV de Choc, ni a moltes, que es de molt de rollo de Choc. O sea, que yo soy la primera que a mí... Tú es la primera que eres más euro-gamer. Y si es cosa... Pero es que el Choc es tan... A mí me agrada resueltar el meu puzzle, tal, tal, tal. Pero es tan in your face. Sí, sí. Es tan exagerat y tan absurd que, evidentemente, no dices, no, es que me ha fotut porque yo podría hacer un juego. No, 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 no. Total Mon entra a... Pues, el que educasle. Y te dispare, claro. No, pero dispara a él, ¿no? O sea, estás siempre diciendo... Menches bola, tal, sí, sí, sí. Así, dispara, pero ¿por qué? Yo también pensaba que ahora ser el meu top 1, realmente. O sea, me ha semblado... Pero ya te digo, pensé que es porque, pensando, creo que... Mabilis, que siga como un cósmic. Yo también. Es de... En de chugar. Y ahora, a favor que tornáramos a jugar al cósmic, va ser en plan de... Y todo el mundo en la taula le va a encantar. Y tornáramos a decir, hostia, ¿por qué no jugáramos al cósmic más? Y parlaremos de hacer la campaña de nuevo, ¿no? De la nueva expansión, tal. Estaba imaginando que va ser en plan de... Igual somos así todos unos Ameritrassers que flipes. Y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Quizás pues yo estoy casi traguiendo juegos de nits, ya, ¿sabes? No, o sea, podría ser algo así, también, que cuando tú... Bueno, después lo pasaremos pipa en ra. Sí, casi todos. Pero sí, no, sí, en raso pasaremos súper importante. No, pero hemos agrado en estos estilos, ¿no? Pero que va a ser un poco de... Hostia, es igual no le estén femol de cas a tan de choc, over the top, ¿no? Este rollo Ameritrass tan heavy. Y por ser donien de prestarme esa tensión. Y de chugarme este título 6-ina. Hombre, es mol... Al liberador. Claro que sí. Porque entres a tope. Sí, sí, sí. Yo también pensaba que nada iba a ser Game of the Year. O sea, de FPS te preguntaba... Yo pensaba que era más a... ¿Vos a ser categorías, over the top? Mad Men, era más a... Mad Men, no, Mad Max. Mad Max. Porque es Mad Men. De repente es un tío ahí en corbata. No sé por qué te voy a pintar. No sé qué te voy a pintar. No, era... Es que me he imaginado en la mitad más frugosa. Ah, sí, la de Mad Max. El A3. Sí, sí. Igual. Es que se me ha dado el capítulo. Pero aprende. Me imaginaba más a tonto. Sí. Y a mí no me agrada. A mí me ha dado todo eso. Va, porque teníamos un amigo que está en Estados Unidos. Y díguérem, vale, portamos algo gustoso. Pues hemos portado el Spots. Hemos portado... Y también díguérem... Ni te vas preguntar. Yo me he dicho, porta el Thunderbolt Vendetta. Sí que me lo has preguntado. Y te va a pedir qué risa Mad Max. Sí, pero ya está. Pero en condiciones normales no la empia. Pero es que ya había dicho críticas muy buenas. De chen que me refíe, pero ibas a ser en plan. Eso puede ser brutalísimo. Evidentemente. Pues claro, tú el veus. Y es que si eso ya todo te crida, eso es absurdo. Y va a ser un éxito total. Y de fet, o sea... Os digáis que dedicarles. Es tan masa que entres. Sí, yo tengo ganas de hacerle. O sea, continuar haciendo partidas durante el año, pero sin separar. Y este inventará el terreno también. Modelar el terreno y montañetes y tal. A mí me pasa en ese tipo de chocos que es que una vez que comiences en ese choc, ya vas a adrenalinic. Ana, es como si dios, si poses música en una discoteca y comiences en punk, pues después no vas a poner eso a una balada. ¿Me expliqué? Sí, sí, exacto. Vas a adrenalinic después. Claro, si comes una cosa en meses suda, pues sí que puedes pasar después una cosa un poco en meses chorra y tal, pero al revés. Pero en meses que he hecho que es de veridad de nitro. O sea, voy a pasar a adrenalinic total. Bueno, por cierto, ahora Isira tornará a Isira en micromecenaje, en una expansión nueva, en tal. Yo imagino que pillaremos expansións porque tenemos súper buena pinta y será un poco también over the top. O sea, esta caixa es fineta porque es el choc base, pero es que la caixa también todas las expansiones es una mega cosa súper absurda. O sea, ya vale, pero bueno, no me subí para con ninguno en corte. Vale, ese es el meu top 1. El teu top 1 y yo creo que también Game of the Year, un poquete, choc del año. Al menos, para mí casi también, ¿eh? Y dit que todos lo que digite. No, o sea, yo esas cosas siempre les dubté molt, porque no hay muchas cosas de hemos chocs que me han agarrado. Sí, pero bueno, top 1, ¿no? Pues ya está claro. Sí. Vale. ¿Me toca a mí? Sí. Vale, el meu top 1 pasa algo, ¿ne algo en la lluvia? El que estaba mirando, ¿quins chocs sabía en el spot y el tal? Ah, sabía en la poquetería, sí. Vale, el meu top 1 ha sigut jugar en guany en la chiqueta. Ah, sí. Claro, que ha fet 5 años en estiu. Y sobre todo, desde que va a hacer los 5 años, fins ahora, sobre todo estos dos o tres meses, sí que está enganchándose, enganchándose, entengam. O sea, sí que es joven, puto final. Y siempre ha tocat, evidentemente. Pero la banda ha sigut como chugar a cosas más, pues ya un poquén más choc, ¿no? Finals de... Va a ser muy bonic, Borela. Ella solo se posaba chugar a un solitario de subtecense, que en el Bolívar era res. Ah, sí, el de los desboletes. Un desbolete. Sí, está muy chulo, pero chugar en ella es muy guay. En plan, pues el Fantasma Blitz, por ejemplo, que le chugó. Bueno, es que hará... Divertidísimo. Le encanta. Sí, el Hive. El Hive, de repente, que siempre le trae ya cuando tenían dos o tres meses, porque le agraden las peces. Sí, ni ha hecho que es que trae porque le agraden las peces. Pero ahora, la tía chuga ya. Sí, sí, sí. O sea, ya se ha conseguido, se ha conseguido, se ha conseguido, se ha conseguido, se ha conseguido tal. Evidentemente, no le posicionaste de chamo tal, pero si tú chugas un poquete a mínims y no sé cuántos, pues dirá, ay, mira, que mi pie espera y cariño, tal. Y es súper divertido. De Fantasma Blitz. O que comenzara es el ancho, guante en ella, a go. Bueno, sí, en guany, este en guany, sí, 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 es de ver, sí. Y la tía, como me ha dado... Bueno, el que me hace que es 2024, pero... Go no entra porque es 2024, seguramente, ¿vale? Pero vale. ¿Qué mes han jugado? Al Jenga, también. Son pasadas pipa, todos jugando al Jenga. Edith Hyde, Edith Fantasma Blitz, Edith Jenga... Isla a la Vista. Isla a la Vista, última, ha sido una mera bella, también. El dobel es buenísima. El dobel siempre también jugué molt. Al dodo, enguany a jugar más. El do también jugué muy bien, el de los pesos también jugué muy bien. Ha sido, de los pesos, sí. O sea, un rollo de este de que ya está jugando en una intencionalidad, en... No diré una estrategia, pero sí... Y sobre todo el rollo de compartir los momentos en ella de jugarlos. O de que me dijeron, papá, jugué más o... Me has pagado, o sea, no quedo en este plano, o sea... En cada que un de sus chocs favoritos continúa siendo Lilla del Tresor. Lilla del Tresor. Que jugamos una versión adaptada. Sí, sí, en adaptarla. O sea, para que ella pueda jugar, porque le encanta. Es este, ahora, después, si no, posaré en la pantalla. Sí. Y después... Pues pueden ir incluso a adaptación si la volvieron a adaptar para jugar. Bueno, sí, pero fácil y ya está. Sí. Y después, el de Rol de Wittresors. El de Rol de Wittresors. De la vida. O sea, es increíble lo que le encanta ese choc y cómo su demanda de jugar, etc. Eso es, pues sí, una meravilla. Poder jugar en ella y disfrutar de... El choc a través también es un chiquet, tal. Es muy chulo. Es muy, muy guay. Y entonces, nomás de pensar que, así, no res, fará seis años y jugará cosas también un poquit... Ya, pues, igual jugará con un can't stop o algo así. ¡Guau! ¿Saps? Y después tindrá 8 y ya... O sea, es que pasa el temps tan ràpid que, no sé, de seguida estará jugando cosas muy más guays y tal. Y me mola mucho. Es que hay algún momento que igual le digo, no marden, es chocs de toda la plaza. ¡Ah, evidentemente! Eso está claro, ¿sabes? Ya vindrá y ya está. Tenía que aprovechar lo que me ha hecho. O sea que sí, pa' mí ese top 1, y sí que él tenía clara de fiaces más o menos, pero no sabe muy bien cómo organizar toda la resta. Ya. Que, hombre, hubiste hecho moltes trampes. Pero bueno, ha sido tres categorías, también, en cierta manera, ¿no? Sí. Muestros chocs que me he obsesionado, lo de chocs clasics y tal. Yo voy a intentar hacer con una noche y ya está. Pero el chico también está guay. Un poco de supermoments. Sí. También en guay, yo diré una cosa. Y en guay, yo diré una cosa. Y en Nadal, ha sido con tres momentos en esquinas que he jugado. Sí, yo diré una cosa también. No ha sido un año, pot ser, de jugar moltísimo, encara que si mirem partidos, sobretot, tot en lo que he jugado yo al faraway y tal, seguramente, pot ser más que de cualquier año, pero te igual. No ha sido un choc tan de jugar, tan, pero sí de... Bueno, sí que jugar té cualidad. Sí, pero muy choc de cualidad. O sea, yo recuerdo una partida del Cósmic, de principio y de eso que tú no estabas. Sí, sí, sí. Que va a ser, pero mitiquísima. Mitiquísima. O sea, a nivel de agafar la carta del altre, bueno... Yo ni a partir de igual que recorre, o sea, recorre la primera partida o segunda del Ra, o sea, la nit que le estrenaren, que fueron varios partides, el momento en el que se chidaren y espontáneamente os comenzaren. Ra, 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 ra. O sea, ese momento... Tú no sabías que eso se feía. Yo no sabía que eso se feía, yo no lo había hecho, tú sí que lo sabías. Sí, pero tú comenzabas tú. ¿Yo voy a comenzar? ¿Por qué es imposible? No, pero... Claro, está guapísimo. O sea, tenáis. Se mergent completamente. Buah, no sé. Yo creo que he tingut molt, molt xoc de cualitat. Y yo creo que... También, pues, es que me apetxeu, etcétera, yo mostré así, xoc de cualitat. O sea, que cuando se sigueu, también, mole. Y para eso, en cierta manera, n'hi ha que tratar de evitar estar a todas las novedades y jugar 50 xocs en un mes. Bueno, si es lo que a tú te motiva y al tu grupo te motiva... Pero, en cierta manera, eso va en contra de una partida de cualitat. Es decir, jugamos al cósmic y todo el mundo sabe jugar al cósmic y todo el mundo entra guay y todo el mundo saps. Sí, sí. O sea, lo que tenen estos es cuando saps ya. La primera partida suele ser la pejor, porque estás aprendiendo. Sí, está claro, está claro. Només volía fer eixa punto. ¿Vale? Y don't believe the hype. Don't believe the hype, pero el meu top 1 es una novedad. Bueno, no es una novedad. Bueno, no es una novedad. Bueno, es una re... Es una... Restauración. Es una restauración de un choc del 86-87 de EMB, ¿vale? Fet por el equipo de Rob W, etc. Y diré mal el nombre del autos ya que no el diré. Ya el deixaré en el sexto. ¿Te invito a ir a más cosas apuntadas? No, pero ya está ahí. Ah, seguramente hice el... Yo voy todo, voy todo. Voy todo, claro. Voy todo. ¿El go está ahí? El go está, porque vas a comenzar a jugarlo en 2023. Sí, comenzaste. Pero les close den one. Sí. Y lo de Dune, o edito un poque también. O sea que ya está. Bueno. Bueno. Escolteo 15 horas vos tres chocs también... Es vos tres moments, Ludwig. Es vos tres moments, ¿no? Bueno, sí, bueno. Fue un top. El top, chico. El top, chico, muy gau. O así. Top moments. Tal es lo que fem nosotros. Sí, al final podeu fer la trampa, porque no heu de dir top once, top quince. Feu un moment e incluyeu els chocs que vos doén la gana. Pero y tal, isa es la trampa. Isa es la trampa. Así vos dixem. En 2024, la trampa dels moments lúdics. Y no es res. Iso, escríbanos en comentarios, por favor, qué es lo que me os fa ilusión. Realmente, ¿no? Yo creo que es lo que me os mola. Sí. O sea, yo y eso de Patreon, comida en un café, ¿no? No. Bueno, si me hubo comido un café, pues vale. Pero, o sea, supernémis a Rem, que eso también me mola. Pero, me esquices cosas. Conté unos. Conté unos cosas. Conté unos. Y poseu unos comentarios y digu unos. Muy bien. Moltísimas gracias por sentirnos. Veremos. Seguimos a Sarsis. El que siga. Exacte. Y ens vechem. A la próxima... El proper episodio. Sí. Andaba de ir temporada, pero no, la temporada no funciona así. No. Y a la próxima y tampoco. Y a la próxima y tampoco, porque ya estoy en dos y cuatro. Es que... Veíamos al próximo episodio. Vale. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.